Las últimas declaraciones de Donald Trump que se presenta a la presidencia y que tú ya acertaste que iba a tener un atentado, que corría peligro su vida, además más o menos por estas fechas, o sea, fuiste muy clara en esa predicción y lo acertaste, pero las últimas declaraciones de Trump es que dicen que nunca antes habíamos tenido tanto peligro de que existieran nuestras libertades y que estamos muy cerca de un gran conflicto mundial, o sea, que nunca antes habíamos estado tan cerca, o si no estamos ya, claro, de una tercera guerra mundial. Esto se va a producir tanto si llega Donald Trump a la presidencia, porque Donald Trump, sabemos que tiene conexión con Putin, ahí podría un poco apaciguar las aguas, podría apaciguar los conflictos, podría a lo mejor prevenir, sabemos que Donald Trump cómo maneja las conexiones internacionales, pero ¿qué va a pasar, Soraya? ¿Estamos realmente ya en eso o vamos a tener un conflicto mundial este año o el próximo? Mira, en este año todavía se vislumbra lo que es la ganada del candidato Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y bien dicho lo has dicho tú, es la única persona en los Estados Unidos en este momento que puede limitar esa tercera guerra mundial. Estamos, sí, a la vuelta de la esquina de una tercera guerra mundial movida por el país del oro negro. ¿Cuál es el país del oro negro? ¿Tú sabes cuál es el país del oro negro? ¿Venezuela? Exacto. Venezuela, ¿no? Fíjate que Donald Trump ha hablado mucho de esto. Si se mueve una situación que tiene que ver con el país del oro negro, aquí está Venezuela, ¿verdad? Tenemos cerca a Cuba, que está aquí. Tenemos también lo que es la parte de la Unión Soviética. Luego tenemos a Irán, que también es un conflicto con él. Y tenemos también a China, ¿ok? Si nos vamos de esta forma, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y de aquí a aquí, todo indica una sola línea, ¿verdad que sí? A Venezuela. Si nosotros estamos aquí en Venezuela, ¿qué nos queda más cerca? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿cuáles son los intereses de aquí, de aquí y de aquí? Que ellos se quieren aquí, que todos estén aquí. Han mandado bombas nucleares, han mandado barcos, pero no es Rusia como tal el que va a manifestar eso si Donald Trump entra como presidente. Como tú lo dijiste, él es amigo de Putin, va a mediar. El que quiere el poder es China. Y tú sabes que los chinos están aparentemente hablando con Putin, pero tú sabes que esa gente no es fácil. Entonces, este conflicto mundial se va a apaciguar una vez que entre los designios de Donald Trump va a ocurrir esta guerra mundial el año 2024, 2025. 2025, fíjate que se va a mover, mira, los nuevos comienzos, pero hay gente, los compañeros, gente que se va a manifestar. Hay que cuidarse la energía de los otros, pero todavía no es el momento para que esto ocurra, ¿ok? Aquí se va a empezar a mover estos cambios, seguir hablando. Todo va a depender de lo que haga Venezuela en este momento y la ganada de Donald Trump. Aquí están los juegos de ajedrez, Venezuela, China, Irán, Rusia, Estados Unidos, cinco. De ahí, todo se va a desprender de aquí. O sea, quien consiga situarse y dominar y controlar Venezuela, será quien tenga más posibilidades de ganar esa guerra, ese conflicto a futuro. Ajá. Guau. Entiendo, entiendo. Por eso está tan, tan, tan movido, ¿no? Por eso está tan caliente la situación ahora. Es que, mira, no se trata de que Venezuela esté pasando hambre, de que Venezuela esté pasando tanto trabajo. Ahí se mueve un interés creado totalmente por gente de grandes poderes y tienen que ver con esto, lamentándolo mucho. Tremendas declaraciones, Soraya. Muchísimas gracias por darnos luz, por decir estas cosas que son importantes y hay que decirlas. Y, evidentemente, ningún político, ningún interés creado dentro, además, de los grandes fondos que están dominando toda la economía y todos los intereses y todas las decisiones a todos los niveles, porque ya es a todos los niveles, ojo, hay que escuchar a Soraya y hay que también leer entre líneas, estar atento a las señales y un poco ver lo que está sucediendo, ¿no? Más allá de lo que te dicen los principales medios de comunicación, ¿no? Más allá de lo que te dicen los principales datos. ¡Gracias por ver el video!